Ok, entonces el primer ejercicio se llama el ejercicio penduloso. Y sabes, como un penduloso en un horario, se mueve muy quieto. Y cuando haces esto, quieres que se mueva no de los músculos del brazo, sino de la movimiento del cuerpo, para que pueda hacer esto. Ok. Dice que ese tipo de ejercicio es como las manecillas del reloj. Como las manecillas se mueven al pasito, ese va a ser un tipo de ejercicio. Entonces cuando tú estés haciéndolo, no quiere que lo estés haciendo con el hombro, sino que lo estés haciendo con tu cuerpo, y que causa que la mano se mueve con el cuerpo. Ok. So how it's going to be done, and I'll use the skeleton, is that you imagine that there's no muscles. And that you swing the body, to get the shoulder motion. You see this, it goes around in a circle, like that. So... Uh-huh. 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 And then once you get those, you go in a circle. y ya cuando hagas esos dos vas a empezar a hacerlo en círculo también and you go this way and then you go the other way but you try and not use the shoulder muscles but you're going to try and not use the shoulder muscles then the next exercise you're going to go into a doorway and you're going to push, elbow stays here like this you put the hand here and you're going to push like you want to go that way so I push like I wanted to push the wall away but I don't move so contracting the muscles is what we call an isometric exercise ok dice que si vas a hacer como si vayas a puchar tu lapader con tu mano te vas a parar en una puerta pero vas a poner tu otra mano como la puso él así así esta la vas a poner abajo así pero va a quedar tu codo va a quedar adentro de la mano she could also use this too if she wants y puedes usar también lo que tengas para ponerlo aquí it's just easier because you got your hand there all the time es nada más fácil porque está tu mano ahí pero el chiste es que tengas un poquito de soporte entonces ya con tu mano vas a empezar a puchar la pader y no la vas a soltar vas a dejarla ahí eso es como para contraer el músculo y te empiece a relajar de arriba and then the other one is elbow is here and I'm pushing away but again no movement isometric so you're just pushing ok ese otro ejercicio va a hacer pero con el codo con el codo vas a pararte así y vas a como si fueras a aventar la pader con el codo pero no vas a mover nada más le vas a poner presión ahí so and then the other thing is is that this should hurt very small dice que eso debe de doler muy poquito or not at all o no doler nada hopefully not at all que espera que nada que no te duele a nada and then after she's done then no pain there should be no pain afterwards y dice que no debe de haber ningún dolor después de que tú hagas eso ok ok and so what she's going to do is that the pendulum it's ten times this way diez veces pese lado ten times this way diez veces para ese lado and then ten times diez veces para el otro diez veces para cada lado alrededor del círculo this y eso de ahí ten second hold ten times but this one we want you to start with only a five second hold five times ok and then over a week work towards ten seconds ten times ok and the same with this one ok so we start with five seconds five times and then work towards ten seconds ten times dice que vas a a empezar con este de la padella a diez segundos pero quiere que como ahorita sea nada más cinco segundos y descansas que lo tienes que hacer diez veces entonces el del codo igual cinco segundos y diez veces pero cuando como en el paso de una semana que ya estás haciendo eso quiere que ya sean diez segundos como en una semana ya van a ser diez segundos lo que vas a empezar como que vas a caminar a ok 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 stop yap